Y bueno, yo le quisiera preguntar, ¿cómo es que surge la idea de escribir esta fabulosa canción? Con toda franqueza, el alcalde me compartió pues la inquietud. Estábamos ya por recibir a los cienegenses. Cuando se recibió el año pasado a los altiguenses, se creó una canción especial. Y él comentó que le gustaría que se hiciera algo especial. Y bueno, partiendo de aquello que nos hace diferentes. El embrujo, el embrujo, el imaginario aquel desde el siglo XVIII, XIX, XX. De la cultura de la herbolaria, ¿por qué no decirlo? El chamanismo, en fin. Ustedes saben que primero los sanmiguelenses, porque esto fue San Miguel de Aguayo. Y luego los bustamanteses han sido reconocidos de manera cariñosa con el mote de brujos o brujas. De hecho, el cañón de bustamante fue conocido mucho tiempo como el cañón de las brujas. Y este tema habla del hechizo, del hechizo que la gente tiene cuando llega a bustamante. Hemos tenido eventos internacionales con gente de todos los continentes del mundo. Y cuando yo reencuentro a esta gente en foros internacionales, recuerdan perfectamente a bustamante. Porque tiene magia. Por supuesto que tiene magia. Y bueno, hemos pensado que tal vez ese hechizo pueda seguir, ¿cómo explicarlo bien? Como un eje toral de una campaña mediática, una campaña, una estrategia de mercadotecnia. Porque así como los amigos de Cadereyta están teniendo una interesante, inteligente campaña de... Que son locos, pero por Cadereyta. Porque también el imaginario sobre los gemenenses es de que hay muchos locos, con todo mi respeto. Bien, vamos a sacar partido al hechizo completo, ¿verdad? De que aunque no tengamos la denominación de pueblo mágico, hemos sido mágicos desde siempre. ¿Y cómo no inspirarse? Cualquiera puede hacer música sobre bustamante. ¿Cómo no inspirarse en bustamante? Con 180 mil lugares. Con 40 kilómetros de acequias vivas. Con una cultura propia. Con tradiciones religiosas importantísimas. Que incluyen un Cristo que tiene cuatro siglos y casi 300 años de estar con nosotros. Con unas rutas únicas. Y ahora con la capacidad de poder invitar al turista a que tenga la experiencia de tener avistamientos. ¿Cómo no hacer música allí? ¿Cómo escribir poemas allí?